Pionero del mundo eléctrico, genio mal juzgado, científico excéntrico. A lo largo de su vida, el inventor serbio-estadounidense Nikola Tesla se ganó una gran variedad de apodos. El ingenioso espíritu de este físico excepcional nos queda claro cuando nos damos cuenta de que todavía vivimos de algunos de los innovadores eventos de Tesla hoy. Entre otros, el ingeniero eléctrico creó la base para la red moderna de corriente alterna, radio, control remoto y el motor eléctrico. Hoy queremos echar un vistazo más de cerca a algunas fotos fascinantes de Tesla contigo, que nos darán una impresión auténtica de cómo era realmente la vida cotidiana de este genio. Además, queremos examinar una extraña experiencia del físico que Tesla interpretó como un evento innovador, un mensaje de un planeta alienígena. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos. Además, quédate hasta el final para conocer un aspecto muy increíble de la vida de Tesla que nunca antes escuchaste. El joven Tesla Una mirada a Nikola Tesla de 23 años muestra que el joven científico era extremadamente atractivo. Y de hecho, el físico con su altura de 1.88 metros y sus ojos oscuros debe haber dejado una impresión duradera en las damas de su generación. El problema es que Tesla no quería nada que ver con las relaciones. El inventor creía que el romance lo distraería demasiado de su investigación científica, razón por la cual permaneció soltero por toda su vida. Calma estoica La siguiente imagen muestra cuánta confianza tenía Tesla en los dispositivos que inventó. Aunque el gigantesco generador detrás de él arroja innumerables destellos de luz, Tesla se sienta tranquilamente en su silla y estudia sus notas. Una foto conocida La foto de Tesla devorando un grueso libro con una gigantesca bobina en espiral en el fondo resume bastante bien la vida diaria del científico. Toda su vida estuvo orientada hacia su trabajo innovador. Según sus propias declaraciones, Tesla nunca dormía más de dos horas por noche. Una vez se dice que el físico trabajó 84 horas seguidas. Los que tuvieron la suerte de trabajar de cerca con Tesla incluso fueron despertados a las 3 am por el timbre de su teléfono. Cuando se trataba de debatir una teoría, a Tesla simplemente no le importaban los hábitos de sueño de sus amigos. Tesla en la cena Esta foto muestra a Nikola Tesla como un anciano en una cena familiar, aunque puede ser la excepción absoluta, porque el inventor normalmente prefería comer solo. Los hábitos alimenticios de Tesla se pueden describir como especiales. Antes de comer, calculaba el volumen de los platos y el volumen de la comida en su tenedor. También era de vital importancia que la comida se sirviera rápidamente para poder volver a su investigación. En los últimos años de su vida, el inventor siguió una dieta puramente vegetariana. Entonces, solo llegaban a la mesa pan, miel, leche y jugos de vegetales. Uno de los factores clave de la vida de Tesla que a menudo pasamos por alto hoy en día es que tenía un sistema sensorial muy agudo. Según quienes lo conocieron en ese momento, Tesla podía predecir cuando se avecinaba una tormenta cuando estaba a 800 kilómetros de distancia. Todos sus agudos sentidos le permitían hacer audaces predicciones que la mayoría de las veces resultaban ser ciertas. Para agregar a esto, también tenía un increíble sentido del oído. Se ha dicho que en un momento Tesla pudo escuchar un reloj de bolsillo que estaba en los pantalones de alguien cuando estaban a varias habitaciones de distancia. Aún más loco es que hubo informes de que Tesla podía escuchar una mosca aterrizando en una mesa de madera a varios pies de distancia. Parece que esto sería completamente inaudible para la gente común, pero para Tesla era parte de su vida cotidiana. Una de las historias más conocidas de Tesla es cuando escuchó el sonido de un tren a unos 50 kilómetros. Se dijo que Tesla percibió el sonido tan alto que casi tuvo un ataque de nervios. Otro aspecto de los problemas sensoriales de Tesla que parecía causarle mucha angustia era que cuando las mujeres usaban joyas brillantes, se dijo que Tesla no podía soportar que nadie usara ningún tipo de joyería que brillara. Las joyas hacían que se obsesionara hasta el punto de que no podía concentrarse si estaba teniendo una conversación. En un momento, conoció a una mujer que pensó que era bastante encantadora. Sin embargo, no podía hablar con ella porque sus joyas lo distraían demasiado. Aún más extraño es que cuando una de sus secretarias se presentó a trabajar un día, la envió a su casa simplemente porque llevaba un collar de perlas. Entrevista con el genio ¿Acaso sabían los reporteros que entrevistaban a Tesla lo extraordinarias que eran las predicciones que hacía este físico durante sus conferencias? En la década de 1920, se le preguntó al inventor cómo pensaba que se desarrollaría la tecnología de comunicación en el futuro. Luego, Tesla habló de un dispositivo práctico que algún día permitiría a las personas hablar cara a cara, aun si estaban a miles de kilómetros de distancia. Los teléfonos inteligentes demuestran que Tesla tuvo razón. La última foto Se cree que esta fotografía tomada en 1943 es la última foto de Nikola Tesla con vida. Aunque Tesla es hoy considerado uno de los mayores genios de toda la historia, sus últimas semanas carecieron de la fama y la admiración que tiene hoy. En la década de 1930, Tesla apenas podía ganarse la vida como resultado de la crisis económica mundial. Fue solo gracias a préstamos y a la Westinghouse Company que le pagaba a Tesla una pequeña suma cada mes por su trabajo de consultoría que el inventor no se empobreció por completo. En los últimos años de su vida, Tesla se retiró cada vez más y comenzó a intensificar su trabajo en la siniestra pistola de rayos. Pero vamos a hablar de eso más tarde. El 8 de enero de 1943, Tesla fue encontrado muerto en su habitación de hotel. Murió completamente solo. Tesla y la embajada alienígena Es el 22 de julio de 1899. Nikola Tesla está en Colorado Springs, al borde de las poderosas montañas rocosas. Es dudoso que el genio se haya dejado distraer por el encantador panorama del paisaje pintoresco. Su atención probablemente se centró por completo en el complejo aparato experimental que había instalado allí. Se trataba de una antena de radio de alta sensibilidad. Con este dispositivo, Tesla esperaba capturar registros de procesos atmosféricos, como descargas de rayos. Pero, de repente, la estación experimental recibió una señal con la que ni siquiera el ingenioso inventor había contado ni en sus sueños más salvajes. Aproximadamente 20 años después, Tesla dijo en una entrevista que escuchó señales muy débiles, que regresaban a intervalos regulares. Para el físico, quedó claro de inmediato. Estos misteriosos tonos no podían haber sido producidos en la Tierra ni por procesos conocidos en el Sol o la Luna. El inventor también descartó a Venus como la fuente. Y no pasó mucho tiempo antes de que a Tesla se le ocurriera una conjetura extraordinaria. ¿Podían estas ser frecuencias marcianas? Porque, de hecho, parecía haber algunas conexiones sorprendentes entre el planeta rojo y las extrañas señales. Tan pronto como Marte se hundió en el horizonte, los ruidos rítmicos también cesaron. Tesla llevó este emocionante tren de pensamiento aún más lejos. ¿Qué pasaría si no fuera una señal aleatoria, sino más bien un mensaje a propósito enviado por una civilización inteligente en Marte? Si bien Tesla no consideró improbable que recibiera un mensaje de seres extraterrestres, los científicos de hoy creen que el físico estaba muy equivocado en su momento. Lo que el genio no notó en el verano de 1899 fue que Júpiter estaba prácticamente alineado con Marte. Como resultado, los dos cuerpos celestes desaparecieron casi simultáneamente en el horizonte. En última instancia, no fue el planeta rojo sino el gigantesco Júpiter el que pudo ser la fuente del extraño mensaje entre comillas. Aunque el término mensaje realmente no encaja aquí, las siniestras señales no venían de una especie desarrollada, sino del campo magnético del planeta más grande del sistema solar. Eso es unas 20.000 veces más grande que el campo magnético de la Tierra. El gigantesco planeta gaseoso emite radiación en casi todo el rango, incluidas ondas de radio de diferentes frecuencias. Pero, ¿cómo es que las señales estuvieron sujetas a un ritmo cronometrado? Bueno, esto se debe a una serie de factores. Combinación de los polos magnéticos inclinados 10 grados de Júpiter y la rápida velocidad de rotación del gigante gaseoso, que hace que las señales de radio que llegan al planeta parezcan intermitentes. ¿Estaba Tesla loco? Tesla era un hombre conocido por tener muchas peculiaridades de personalidad. Por su extraño comportamiento, muchos de los que lo rodeaban pensaron que podía haber estado loco. Aparte de su odio por las joyas y todas las cosas llamativas, le disgustaba todo lo que era redondo. Esto es difícil de explicar, pero parece que simplemente no podía soportar estar rodeado de objetos redondos. También odiaba tocar el cabello de otra persona que no fuera el suyo. Para empeorar las cosas, Tesla tenía un patrón de sueño muy difícil y prefería dormir solo dos horas cada noche. Comenzaba su trabajo a las 9 am todos los días y trabajaba todo el día hasta las 6. Exactamente a las 6 y 10 pm, dejaba el trabajo y cenaba, asegurándose de usar sus guantes blancos en cada comida. Luego de terminar su comida, volvía al trabajo y continuaba trabajando hasta las 3 am. A pesar de que claramente vivió un estilo de vida muy poco saludable, Nikola Tesla logró vivir hasta los 86 años y era generalmente una persona relativamente sana, aunque a pesar de su salud decente, a menudo se vio afectado por el comportamiento obsesivo que lo llevaba a luchar con las tareas diarias más básicas. Estaba obsesionado con el número 3. Cada vez que se lavaba las manos, se las lavaba tres veces seguidas. Si tenía que entrar a un edificio, daba tres vueltas alrededor del edificio antes de entrar. Fue este comportamiento el que en años más recientes ha llevado a los expertos a creer que lo más probable es que tuviera algún tipo de trastorno del espectro autista, siendo la creencia más común que tenía el síndrome de Asperger, que a menudo se describe como un trastorno de alto funcionamiento, una versión del autismo que a menudo no se diagnostica. Cualquiera que sea el caso, una cosa es segura. Tesla se ha convertido en un genio de renombre mundial y su trabajo, hace tantos años, ha llevado a que nuestras vidas cientos de años después sean mejores. El misterio de los documentos perdidos Que los inventos de Tesla tenían el potencial de cambiar toda la historia queda claro cuando consideramos los eventos que tomaron lugar poco después de su muerte. Como sabemos, Nikola Tesla murió en enero de 1943, casi sin dinero, en una humilde habitación de un hotel de Nueva York. Después de que se encontrara el cuerpo sin vida del entonces hombre de 86, no pasó mucho tiempo antes de que algunos empleados de la oficina de custodia de propiedad extranjera registraran las instalaciones del genio y confiscaran numerosos documentos. El trasfondo es que Tesla había afirmado haber inventado una poderosa arma de rayos de partículas. Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos esperaban que este rayo de la muerte fuera un arma eficaz en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Pero el temor de que las notas de Tesla pudieran caer en manos del enemigo llevó al gobierno a confiscar todos los documentos y objetos de su habitación. Lo que sucedió realmente con los archivos del científico sigue siendo un gran misterio y ha proporcionado material para una amplia variedad de teorías de conspiración. Después de que la presión pública aumentara a lo largo de años, el FBI publicó al menos algunos documentos relacionados con Tesla en el 2016 y 2018. Pero esta no fue de ninguna manera la respuesta a todas las preguntas, porque de hecho, algunos archivos aún se guardan meticulosamente bajo llave. Según los resultados de la investigación oficial, los planes de Tesla para el arma de rayos eran juegos mentales puramente especulativos, casi filosóficos, y no tenían uso práctico y mucho menos una guía para construir un rayo de la muerte. Pero ya en el pasado se habían alzado voces que afirmaban que esta historia del gobierno no era del todo cierta. Un general de brigada, Lawrence Cardi Kriege, dijo que el arma que fue diseñada por Tesla no era un sueño de opio y tenía un trasfondo extremadamente concreto. Aún queda por aclarar la cuestión de los documentos que faltan. Después de la muerte de Tesla, todo su patrimonio sería heredado por su sobrino, Sava Kozanovic. Pero los funcionarios del gobierno de Estados Unidos temían que los serbios quisieran tomar el control de la tecnología letal de Tesla y potencialmente entregársela al enemigo. De hecho, se dice que el FBI jugó con la idea de arrestar a Kozanovic en ese momento. Sin embargo, cuando un tribunal estadounidense declaró heredero legal al sobrino de Tesla en 1950, los responsables no tuvieron más remedio que entregarle la herencia del físico. Particularmente extraño. Originalmente, los empleados del gobierno habían recuperado unas 80 cajas llenas de documentos, así como equipos en la habitación de Tesla. Sin embargo, Sava Kozanovic solo recibió 60 cajas. Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Qué opinan de las fascinantes fotos de Nikola Tesla? ¿Creen que el físico realmente recibió un mensaje alienígena secreto? ¿Y de qué creen que se tratan los documentos perdidos? Ya estamos esperando sus comentarios. Siéntanse en la libertad de darle un like a nuestro video y suscríbanse para mantenerse actualizados a partir de ahora. Muchas gracias por su interés, que la pasen muy bien y hasta la próxima.